Adrián, el grupo W ha hecho, digo, alianzas estratégicas con inversores extranjeros, digo, en seguros, en telefonía o en comunicaciones, y le ha ido muy bien. Mirá, yo tenía un hermano a quien usted conoció, Eduardo, Leo, Leo Huerta, que decía, cuando teníamos un socio americano, cuando se privatizó la caja de ahorro, fuimos conjuntamente a la licitación con un grupo americano que se llamaba Leucadia National Corporation, que hoy ya no son socios de la caja, se fueron en el año 98, hicieron un brillante negocio, hicimos una gran tarea juntos, y ellos están en otros negocios. Tienen todavía algunas inversiones en la Argentina. Y entonces mi hermano Leo decía, le decía al americano, que nosotros tenemos el pequeño bichito, el germen, que dice, y lo voy a decir en inglés porque así se lo decía el americano, always partner with intelligence, le decía, siempre asociate con la inteligencia. Y este es un precepto rector en nuestra familia. Nosotros vemos en la inteligencia de quien tenemos al lado y quien nos acompaña una gran oportunidad. Y los socios que hemos tenido, en general, han sido muy buenos y juntos fuimos mucho más. De manera que para nosotros han sido todas buenas experiencias, inclusive alguna que tuvo, durante un cambio de administración que se produjo en Telecom Italia, un periodo relativamente difícil, pero finalmente la inteligencia, el racionalismo, y proteger el interés de la empresa, y el interés de la empresa hacia la comunidad, llevó a las soluciones que hoy nos llevan a una muy buena población. ¿Usted ve a futuro, digo, mediano y largo plazo, inversiones fuertes de argentinos en la República Argentina y de extranjeros en la República Argentina? Sí, yo veo que quien tiene una empresa en la Argentina, o quien integra un grupo empresario en la Argentina, normalmente no puede tomar la decisión, yo voy a dejar de invertir. Porque cuando usted toma la decisión que usted va a dejar de invertir, usted toma la decisión que va a desaparecer. Y usted no puede tomar a conciencia una decisión que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque las empresas tienen necesidades, tienen necesidades tecnológicas, tienen necesidades enormes de capacitación, y todos los temas que tienen y se vinculan con la formación de los recursos humanos, que es el nervio de todas las empresas, la inteligencia, que componen el cuerpo social de una empresa, lleva muchos años formarlo. Entonces nosotros no podemos demorar nuestros planes de capacitación, hacer las contrataciones de la gente que tenemos que contratar, dejar de comprar los softwares que vamos a necesitar para poder brindar los servicios que estamos brindando. Yo creo que cuando se dice que no hay inversión, me parece que es un argumento político que no se condice con lo que ocurre. No es cierto. Es un argumento que el empresario que lo manifiesta o que lo dice no hay inversiones porque no tiene ganas de invertir. Pero a la hora de invertir en su empresa está obligado a invertir, porque si no invierte se queda sin empresa. Se queda. Se queda. Se queda en el camino. Y los que estamos más de 100 años en la Argentina, sabemos que hay momentos, hay altos y hay bajos, pero la responsabilidad que uno tiene en la empresa hacia la gente de la empresa y conjuntamente todos los que integramos la empresa hacia la sociedad y hacia tu cliente, no es algo que uno puede decir, yo no voy a invertir porque no. Recientemente un ejemplo de inversiones, los anuncios que hizo Franco Bernabé, que vino a la Argentina y tuvo en un programa de televisión... Del grupo Telecom. Del grupo Telecom. Sí, sí, en el programa de Longobardi. En el programa de Longobardi anunció inversiones por 2.500 millones de euros. Es decir, estos anuncios... Eso en telecomunicaciones. En telecomunicaciones. Pero en todos los demás rubros ocurre lo mismo. Y el que tiene que invertir en logística tiene que invertir. Lo importante para la gente es que, a ver, algunos pueden llegar a pensar, bueno, pero la inversión es para que después, en el futuro, el empresario gane plata. Que está bien, pero inversión significa más trabajo para la gente. Claro, absolutamente. Absolutamente. La inversión significa más trabajo y la inversión es una necesidad de sobrevivencia. Si hay un amigo, yo le pregunto a usted en el estudio, bueno, invertir en, no sé, en las cámaras, sistemas de iluminación, decorados, y que usted mire, no hacemos nada. Después nadie lo va a mirar. Tal cual. Usted necesita llornarse de la misma manera que todos necesitamos. Así que yo creo que son a veces expresiones de estados anímicos, más que expresiones formales de las necesidades de las empresas. ¿El año político perjudica a los negocios en la Argentina? El año político tiene siempre, en mi manera de ver las cosas, Eduardo, tiene siempre algunas connotaciones especiales, y es que muchas veces la sociedad se nutre del voltaje político que le van imprimiendo a los tiempos que corren hasta que se definen en las elecciones, ya sean las de la ciudad o las elecciones nacionales. Pero veo que hay una frase, ¿no? Yo paro todo hasta después de las elecciones. ¿Quién le dijo eso? Mucha gente que hace negocios. No me parece que sea el reflejo de las empresas que tienen un fuerte compromiso con su empresa y con la sociedad. Quizás no sea de las grandes empresas, sino de las medianas empresas. Bueno, puede ser que alguien que tenga algún proyecto que esté por lanzar en un escenario de incertidumbre, diga voy a esperar un poquitito. Pero los que nos manejamos con proyectos que tienen presupuestos anuales, presupuestos de inversión trianuales, y nosotros... Eso no se para nunca. ¿Y cómo no va a parar? Claro. Es decir, no se puede parar. Lo que podremos hacer eventualmente es en el presupuesto del año que viene y en los pronósticos de inversión que vamos a tener en los años siguientes, estar a lo mejor un poquito más moderado si el año que viene se presenta con alguna contracción en la demanda de nuestros productos. Pero todo lo que está iniciado es imposible de parar. Yo creo que esa responsabilidad, a veces me parece que nosotros no nos expresamos como debiéramos. Sí, como le decía yo al principio, Eduardo, es un estado de ánimo. Pero el estado de ánimo es muy importante porque es lo que nos hace sonreír, lo que nos hace pasar mejor nuestro día. Pero la responsabilidad de los que tenemos gente a nuestro cargo y que tenemos empresas... ¿Cuántos empleados tiene el Grupo W? Bueno, el Grupo emplea mucha gente porque están los que trabajan directamente en el grupo y están aquellos que son tercerizados o proveedores del grupo. Directamente nosotros participamos en empresas que son 23.000 personas directamente y con tercerizados y proveedores estamos hablando de más de 100.000 grupos familiares. ¿100.000 grupos familiares? Sí, sí. Que son entre tercerizados y proveedores que participan en todos los procesos de abastecimiento de las compañías en que participamos. No es que empleamos nosotros directamente, sino que nosotros participamos en empresas que tienen. Entonces imagina que... ¿Usted qué le va a decir a la gente con la que usted ha hecho un contrato de suministro de abastecimiento por dos años? No, mire. Paro, voy a ver quién es el presidente. No, no es lógico, no es serio y no es racional. Creo que mucha de la gente que hace esta mención, y que puede ser que algún nuevo proyecto uno no tenga el ánimo de decir, bueno, vamos a esperar un poquito a ver qué hacemos con esto. Pero una vez que está en marcha no se puede. Esos son los saboreros de siempre, digamos. Los que son un poco más lábiles en su temperamento. Gracias. Gracias. Gracias.